Iba en un paso rítmico y felino avances dulces ágiles o rudos con algo de animal y de divino va bailarina de los pies desnudos desnudos va bailarina de los pies desnudos va bailarina de los pies desnudos y va desnumbrando me iba con piernas bien torneadas de suaves curvas bien configuradas bien configuradas bien configuradas ondulando sus caderas su cintura su cintura ágil cual lengua de serpiente ágil cual lengua de serpiente ágil su falda era la falda de las rosas en sus pechos había dos escudos y sus pezones y sus pezones dos erectos tulipanes dos erectos tulipanes dos erectos tulipanes constelada de casos y de cosas que el 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 que Danzando eróticas desnudabas Solo para mí Y yo en deleite la miraba La miraba En su paso rítmico y felino En su paso rítmico y felino En su paso rítmico y felino Bajaban Mil deleites de sus senos Hacia la perla hundida de su ombligo E iniciaban propósitos obscenos Bailarina de los pies de su ombligo Azúcares de fresa y miel de higo Bailarina miel de higo Bailarina miel de higo Su ritmo me invitaba Bailarina miel de higo A un lado de la silla gestatoria Estallaban mil bufones y mil mudos Y era todo Selena y Ana Coría Bailarina 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 de los pies desnudos Banalis de los pies desnudos Bailarina de los pies desnudos Danzando desnudo Me hechizabas Me hechizabas Bailarina de los pies desnudos Bailarina de los pies desnudos Y te la mirabas